Parece que la esclavitud no es del siglo pasado, este problema, así como la trata de personas, son un problema vigente, lo creas o no. ¿Qué es la esclavitud? Los inmigrantes africanos fueron captados para construir un supermercado chino en un terreno en el municipio de Berazategui, que además no cuenta con permiso para construir en este. Su funcionamiento se encuentra prohibido por ordenanza municipal. Es preciso recordar que en mayo del vigente año, la ordenanza número 3253 que prohíbe la instalación de hipermercados en Berazategui cumplió ya 18 años. Además de las condiciones de esclavitud, no se contaba con un permiso para la construcción. Foto, AFP, como se percataron del caso, las autoridades locales interrumpirían un emprendimiento que ya habían prohibido. Los chinos que construían en el terreno, rompieron la faja y aparentaron seguir con los trabajos de construcción. Así que al desalojar a los empleados del lugar, la policía local de Berazategui junto con inspectores municipales abrieron las puertas y descubrieron a un grupo de inmigrantes senegaleses que vivían hacinados dentro de este contenedor bajo condiciones inhumanas. La construcción con senegaleses esclavos viviendo en un contenedor, foto vía Infobae. Los agentes policiales descubrieron que los indocumentados cargaban las bases del que sería el supermercado chino. El hallazgo de este contenedor intervino la justicia local. Según publicaron diarios locales, el caso fue derivado al juzgado federal de Quilmes, pues al descubrir un posible caso de trata de personas in situ, la justicia ordinaria no compete. Así, para resolver el tema de los senegaleses, intervino el área de migraciones del Ministerio de Interior de Nación, podría interesarte, nos estamos muriendo por dentro, así fue como desaparecieron a mi hijo advierte CNDH que en México se cometen nueve feminicidios al día y Oriette Valentini correctora de estilo. ¡Gracias!